Hoy, en El Explicador, un grupo de geólogos y otros expertos identificaron la primera evidencia sólida de la existencia de cuerpos de agua dulce grandes en la Tierra Primitiva. Este descubrimiento abre el camino para la exploración científica directa del origen de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el genoma humano es enorme, la molécula de ADN de una persona promedio tiene una longitud aproximada de 2 metros y está construida con átomos que miden una diezmillonésima de milímetro. Un curioso organismo tiene un genoma mucho más grande. De hecho, es el más grande conocido en el planeta. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.